Bienvenidos al canal Defensa Militar. Estamos aquí con un nuevo video. La guerra entre Ucrania y Rusia sigue cobrando impulso. Las fuerzas ucranianas rechazaron otro ataque de los soldados rusos. Se anunció que el objetivo de los soldados rusos era el ministro de Defensa de Ucrania y el jefe del Servicio de Inteligencia de Ucrania. Se afirmó que el ataque se evitó como resultado del exitoso trabajo de inteligencia de las fuerzas ucranianas. Se anunció que los agresores fueron arrestados y que los procesos judiciales están en curso. Durante el día, se anunció que las fuerzas rusas llevaron a cabo algunos ataques en el frente de Yarkov. Se afirmó que los enfrentamientos aumentaron el efecto en la región. Se sabe que las fuerzas ucranianas custodiaron el área y los soldados rusos atacaron. Se anunció que las fuerzas ucranianas impidieron con éxito los ataques y llevaron a cabo contraataques. Se anunció que las fuerzas rusas comenzaron a retirarse de la región como resultado de los ataques de las fuerzas ucranianas. La región de Kharkov no fue la única zona atacada por las fuerzas rusas. Hubo enfrentamientos en el frente de Bachman. Se afirmó que las fuerzas rusas recibieron ayuda de tanques, o buses y aviones de ataque en la operación que llevaron a cabo en Bachman. Se sabe que las fuerzas ucranianas contraatacaron en la región con sistemas de lanzacohetes múltiples Himars y M-270. Se sabe que las fuerzas ucranianas lanzaron una gran cantidad de misiles en la ofensiva contra Bachman. Los soldados rusos tuvieron dificultades para defenderse de los ataques de las fuerzas ucranianas. Cuando los soldados tuvieron dificultades para defenderse, perdieron su influencia en la región y comenzaron a retirarse de la región. Las fuerzas ucranianas repelieron con éxito los ataques, aumentando su influencia en la región. Se anunció que las fuerzas rusas tuvieron algunos intentos de ataque en el frente de Abdivka. Se anunció que los vehículos tanka se utilizaron junto con aviones de combate en ataques de soldados rusos. Gracias a los sistemas de defensa aérea de la zona, las fuerzas ucranianas impidieron con éxito el ataque aéreo de las fuerzas rusas. Las fuerzas ucranianas realizaron contraataques en la región donde se intensificaban los enfrentamientos. Las fuerzas ucranianas, que aumentaron su influencia durante todo el día en el frente de Abdivka, obligaron a los rusos a retirarse. Se dijo que los rusos continuaron retirándose y comenzaron a perder su influencia en la región. Las fuerzas rusas están llevando a cabo ataques contra Ucrania con sus barcos en el Mar Negro. Se cree que el propósito de los ataques a los barcos era apoyar a las tropas terrestres. Las fuerzas ucranianas están colocando sistemas de defensa aérea adicionales en los frentes del sur. Se sabe que los misiles lanzados desde barcos fueron bloqueados con éxito de esta manera. Según los informes, los enfrentamientos en el frente sur continuaron durante todo el día. El gobierno ucraniano tomó nuevas decisiones para aumentar su influencia en el frente sur y frenar el avance de las fuerzas rusas en la región. Con el declive de la influencia de las tropas rusas en los frentes del sur, las fuerzas ucranianas llevaron a cabo operaciones en muchas regiones. Se sabe que los sistemas HIMARS, aviones de guerra, obuses y tanques ayudaron a las fuerzas ucranianas en las operaciones. Cada vez más a la defensiva, el gobierno ucraniano ordenó a sus tropas en la región que lanzaran más ataques. Los soldados rusos perdieron muchas municiones cuando atacaron las fuerzas ucranianas. El valor aproximado de las municiones perdidas se estima en mil millones de dólares. Las pérdidas financieras del gobierno ruso en los ataques llevados a cabo por las fuerzas ucranianas siguen aumentando día a día. El gobierno ucraniano está haciendo nuevos esfuerzos para comprar más armas. El gobierno ruso continúa sus esfuerzos para enviar refuerzos al frente. Ayer se anunció que las fuerzas ucranianas atacaron el puente Antonovsky y otro puente en el sur. El gobierno ruso estaba haciendo esfuerzos para reparar y reutilizar el puente Antonovsky. Con la reapertura del puente Antonovsky, el gobierno ruso puede enviar municiones al frente. Los soldados ucranianos infligieron más daños al puente con la ayuda de los sistemas HIMARS. La apertura del puente ha sido pospuesta. Las fuerzas ucranianas frustraron así los planes del gobierno ruso. El gobierno ruso tuvo que hacer nuevos planes para enviar refuerzos a la región. Se sabe que las tropas rusas perdieron la resistencia con la disminución de su equipo y tuvieron que retirarse de las regiones. El gobierno ucraniano está realizando un nuevo trabajo de inteligencia en el frente sur. Según la inteligencia de la región, los soldados ucranianos pueden organizar nuevas operaciones. Volodymyr Zelensky hizo algunas declaraciones anoche. Zelensky dijo que los países deberían imponer más sanciones materiales. El gobierno ruso ha estado en una situación difícil recientemente debido a pérdidas financieras. Esta puede ser una de las razones por las que Zelensky busca más sanciones. El gobierno ucraniano cree que los países terminarán la guerra imponiendo más sanciones financieras a Rusia. Por otro lado, Estados Unidos hizo algunas declaraciones respecto al ataque de Rusia a las centrales térmicas. La portavoz de la Casa Blanca, Karin Jimpier, dijo que Rusia debería detener sus ataques a las plantas de energía térmica. Karin Jimpier dijo que los conflictos cerca de la planta de energía nuclear representan un gran peligro. Dijo que es peligroso para Rusia atacar las regiones donde se encuentran las plantas de energía nuclear y que debe retirarse de la región donde se encuentran las instalaciones nucleares. Se afirmó que no hubo aumento de la radiación en las instalaciones nucleares como resultado de los ataques y que se continuaron los controles. Con el anuncio de que no hubo fuga nuclear, muchos países dieron un suspiro de alivio. Un comunicado llegó del Departamento de Defensa de los Estados Unidos durante el día. En el comunicado, se afirmó que hay un nuevo paquete de ayuda para Ucrania. Se anunció que el paquete de ayuda a realizar incluye municiones para sistemas HIMARS, 74,500 proyectiles de artillería, municiones para sistemas NASAMS y 49 vehículos blindados de asistencia médica. Se sabe que esta ayuda anunciada por Estados Unidos es el mayor paquete de ayuda para Ucrania. El gobierno ucraniano organizará muchas más operaciones con la ayuda que vendrá. Mientras continúan las pérdidas de equipamiento de los soldados rusos, esta ayuda a Ucrania puede cambiar el destino de la guerra. Se sabe que el gobierno ucraniano ha obtenido ventajas en muchas regiones gracias a la ayuda. Los sistemas HIMARS, que las fuerzas ucranianas han utilizado con éxito en los ataques, se utilizarán más con la ayuda futura. Se sabe que las fuerzas rusas tuvieron grandes dificultades para bloquear los sistemas HIMARS. Las tropas rusas siguen defendiéndose en los frentes sur y este. El gobierno ucraniano quiere expulsar a los rusos de las regiones realizando más ataques. Sabemos que los frentes este y sur jugaron un papel importante en la guerra. El gobierno ruso está concentrando sus ataques en estas áreas. Con el gobierno ruso aumentando sus ataques en estas regiones, las fuerzas ucranianas continúan defendiendo las regiones. Se espera que se utilicen nuevos sistemas y misiles HIMARS en estas áreas. Las fuerzas ucranianas quieren reducir aún más la influencia de las fuerzas rusas reforzando las áreas. Se espera que los conflictos en estas regiones aumenten en un futuro próximo. ¿Cree que la campaña de ayuda organizada por Estados Unidos será suficiente para Ucrania? ¿Crees que las fuerzas rusas podrán avanzar en los frentes sur y este? La tensión en Ucrania sigue aumentando día a día. Hemos llegado al final de otro vídeo. Intentamos presentar las últimas novedades de la manera más objetiva. Puedes darle me gusta al vídeo a continuación para apoyarnos. Puedes apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal para recibir las noticias más actualizadas y objetivas. Nos vemos.